y y nada y está mal daño están en la vida cortante por cierto a vara una porque tenemos impacto garantizado ahí lo estoy viendo siempre hacemos impacto con disparo cargado así que got hacer así o frío y ahora somos más lentos congeladitos míralos se hicieron un polo y y y y y 18 millones porque sí porque puede pero vamos siempre digo lo mismo siempre digo bien no voy a volver a entrar con nautilus para probar una build de buen daño de ejército pero es que es siempre nunca lo cumplo a ver si la próxima vez que vaya a probar algo de ejército no veo con autilus pero claro cuando voy a hacer gestos a esta me lo mueve y el problema no es que lo mueva de sitio es que rebotan se convierten en pelota los enemigos me lo venga venga ahí dale y ahora sube y baja joder míralos pelotas a tope sin autilus estamos siempre con las cinco cargas del punto de mirada dominizado pero claro con autilus como toda la toma de los enemigos pues cuando quieres hacer gestos no lo puedes hacer porque rebotan o se juntan justo se mueven cuando quieres hacerlo entonces bueno ahora mismo tengo una carga entonces si no vais a jugar con autilus mejor va a funcionar 47 millones veis cuando lanzo una habilidad en la cantidad de daño que hago después es una locura igual nidus no es el mejor wolfing para probar esto porque no es un wolfing precisamente de spamear habilidades pero bueno 54 millones hace bastante buen daño y lo mejor de todo es que claro aplicamos estados y y bueno desaparecen la magia de los galvanizados y al meter frío pues se ralentizan un montón y eso pues te beneficia el tema del headshot claro si metemos diez estados de frío pues se quedan congeladitos como este o sea que eso es un bloquecito de hielo ahí está vamos recomiendo que no uséis a nautilus cuando probéis headshot porque a ver los tracks como se transformen ah que le he matado de una perfecto quería probar a lanzar una habilidad y potenciar el daño a ver que ocurría pero que no ha hecho ni falta y 18 milloncitos ricos 19 bien realmente enemigo al que damos enemigo que muere de un toque o sea que bastante bien 20 millones eh y no he lanzado habilidad o sea que no me he beneficiado de ese extra bastante bien bien harfe 15 millonicos 10 10 mucho número perfecto 2 de un tiro bien pot a ver yo no sé que más podemos ver eh a ver que llevamos 90 minutos casi yo creo que se acabó ya no 51 millones bueno en fin vámonos 45 nice pero bueno ha llegado la hora de epitaph puraimu le he actualizado un poquito la build con respecto a lo que ya hice en la epitaph normal porque evidente hay cosas nuevas la build de estados para sobrecarga de condición de las melee que uso en todos los vídeos de melee es la misma que he mostrado mil veces en los últimos vídeos porque obviamente antiguamente no existía un mod que da radiación ahora sí entonces pues por eso no he inventado la build de estados vamos a tener dos builds de daño y dos para sobrecarga de condición esta es de calor rosivo porque es calor y corrosivo haciendo unos 600 mil daño por segundo aproximadamente aproximadamente teniendo en cuenta que esto no se cargaría vale o sea sin contar la sobretensión secundaria que esto nos puede multiplicar hasta por ocho el daño en algún momento llega a tener hasta por seis porque ni luz tampoco tenía mucha mucha energía pero bueno si vamos a tope de energía con batería arcana y demás esto se puede cargar muchísimo porque cada 200 de energía nos aumenta el multiplicador de daño normalmente con idus lo he llegado a tener en por cuatro cada vez que lanzaba habilidad es el único malo de esto no porque al lanzar habilidad el siguiente disparo obtiene un multiplicador de daño cada 200 de energía actual hasta por ocho qué es lo malo de esto que hay que estar pendiente del rato lanzar habilidades yo casi nunca lo he hecho y hemos pegado un montón pero bueno cuando me he centrado en hacerlo pues has visto números más grandes no he subido del por cuatro una vez he llegado a ver un por seis pero normalmente se mantiene un poquito más bajo tendríamos que llevar una buena combinación externa para llegar al por ocho pero bueno he visto que sin usarlo se ha llegado a números muy grandes y con un por cuatro que es la mitad de carga se ha llegado también lo único importante si dispara y si no acertáis se pierde la carga así que cuidado con eso que tendréis que estar todo el rato espameando no ha sido ni dos un buen work final a lo mejor para probar esto pero bueno como esto casi nunca ha estado activo rara vez cuando quería probarlo conscientemente pues bueno esto queréis aprovechar todo este daño perfecto que no pues hombre un crueldad secundaria va a venir muchísimo mejor porque nos garantizamos siempre ese 360 por ciento de daño si vamos a llevar calor llamarada de cascadia que nos daría un 480 por ciento aquí sí que lo llevamos entonces si vais a mantener los mismos mods y los mismos estados llamarada de cascadia sería un 480 por ciento más de daño y se suele mantener muy fácil activo sobre todo siendo un arma que cuando disparas con el disparo no cargado pegas a muchos enemigos en área y es muy fácil mantener ese calor luego tenemos golpe de avispa no he puesto un mod de facción si hubiese puesto un mod de facción como este habría hecho mucho más daño pero bueno he querido probar sin mod de facción a ver cuánto daño podía hacer porque eso quiere decir que ese daño se puede hacer absolutamente cualquier facción sin limitarnos con un mod de facción y que haya que cambiarlo cada vez que cambiemos de enemigos no entonces bueno golpe de avispa ha funcionado excelente queréis hacer más daño cualquier mod de facción y fusión galvanizada disparo galvanizado y punto de mira galvanizado los tres galvanizados que tenemos en secundarias los he añadido multidisparo y al matar más multidisparo probabilidad de estado y al matar 40 por ciento de daño acumulado de tres veces es decir 120 por ciento de daño por cada elemento aplicado al objetivo al que disparamos claro con el disparo secundario de la epita metíamos un montón de estados entonces esto va a darnos mucho daño si eso lo juntamos a punto de mira galvanizado que dispara la cabeza 120 por ciento de probabilidad crítica y al matar en headshot 40 por ciento acumulado de cinco veces solo le he llegado a cargar tres porque nautilus me estaba moviendo todo el rato a los enemigos y no se ha podido cargar mucho la verdad pero bueno si no llevois nautilus va a ser más fácil pero bueno esto se podría llegar a quitar ahora lo vemos entonces esto con esto y con esto hacemos un daño abismal si lo llegásemos a cargar todo yo no he llegado a cargarlo y se ha visto mucho daño o sea que 10 de 10 convulsión prime pestilencia de pistola para hacer corrosivo y luego cara incendiaria prime para hacer calor entonces al tener mod prime aquí y mod prime aquí pues es mucho daño podría estar interesante aplicar aquí viral y calor pero bueno perderíamos un poco de daño al no tener el convulsión prime porque hacer un prime pues hace bastante más daño rompo objetivos prime 110 por ciento de daño crítico ya que tenemos equipo de crítica pues aumentamos ese daño y luego montación de munición no creo que sea 100% necesario pero ya teniendo aquí este exilus entra perfectamente sí que es verdad que bueno igual es una forma más que os gastáis pero yo creo que viene bastante bien si no lo veis necesario os podéis ahorrar una forma oye son sí formas esta build se podría hacer más baratita obviamente poniendo aquí un mod de 60 60 de eléctrico perdiendo algo de daño por supuesto segunda build viralante aquí ya cambia un poco porque tenemos viral que lo que he mencionado antes cortante haríamos unos 300.000 daño por segundo mod de facción aquí sí que lo mantenido mantenemos difusión galvanizada disparo galvanizado y se llama viralante porque es de viral como vamos aquí y cortante con hemorragia hemorragia viene muy bien la epita porque como tenemos garantizado el impacto con el espador principal siempre vamos a tener ese 70% de aplicar cortante en ese impacto así que viene increíble como hace tanto daño ese cortante va a barrer a los enemigos si no one shot es un enemigo lo va a lo va a matar el cortante esta build es más barata obviamente serían dos formas más baratas porque esto hace colisión entonces quitamos esto tendríamos o sea nos sobrarían cuatro puntos no porque esto cuesta siete entonces serían dos puntos menos porque esto está en polaridad polaridad cerrónea al estar esto en polaridad cerrónea cuando lo quitamos serían siete puntos por lo tanto aquí tendríamos cuatro si quitamos esta polaridad de aquí nos quedaríamos en uno entonces podríamos quitarle dos formas perfectamente está bien sería cuatro formas tres si no ponemos el mutación de munición pero bueno eso ya al gusto de cada uno aquí cambiado y como no íbamos a llevar el punto de mira galvanizado para esa polilla crítica pues he puesto diana artera queda 200% sin tener que estar haciendo gestos todo el rato entonces podría ser un cambio interesante aquí quitar el punto de mira galvanizado poner diana artera obviamente en una polilla que coincida el mod de facción se podría añadir también para ese extra de daño por ejemplo una modificación para esta build quitando el punto de mira galvanizado sería lo quitamos obviamente quitamos convulsión prime porque vamos a necesitar esta polaridad ahora ponemos diana artera lo ponemos aquí y en esta polaridad que nos sobra ya podríamos añadir el que he comentado antes de 60 60 de eléctrico entonces ya teníamos aquí y sería una build más barata sin depender del headshot y manteniendo más o menos lo mismo perderíamos un poco de daño obviamente pero sería más versátil al gusto y obviamente aquí como no nos vamos a basar en headshot pues he puesto el cualidad secundaria como tampoco tenemos calor pues no he puesto el llamarada si mantuviésemos el calor aquí pues podría venir bien igual que los cambios que hemos hecho aquí pues se podría haber hecho el llamarada pero bueno eso ya al gusto de cada uno he mostrado ya dos builds con varios cambios entre ellas y que al final serían como 3-4 builds entre estas dos ahora pasamos a las de sobrecarga de condición estas están solamente pensadas para potenciar daño a base de estados ya sea con sobrecarga de condición en melees que es para lo que más lo he usado pero también podríamos usarlo para potenciar un galvanizado de estados en nuestra primaria por ejemplo y paramos con la epitaph cambiamos a la primaria y hacemos daño no es lo más viable es mejor con la melea porque simplemente es dar click y darle al ataque a melea y ya está ya hemos cambiado rápidamente lo teníamos que esperar a que cambie de arma pero bueno esta build es la que he llevado en la epitaph normal no ha cambiado absolutamente nada llevo difusión de cañón normal ¿por qué? porque no vamos a matar entonces con esto voy a perder este extra de multidisparo entonces prefiero tener este que me da 120 y aquí solo usaría el 110 torrente letal más cañones de fuego y multidisparo todo esto multidisparo lo queremos para más proyectiles más estados probabilidad de estado por aquí duración de estado importante porque así si disparamos enemigos lejos cuando queramos llegar el estado no se ha perdido todavía pestilencia de pistola para tener corrosivo junto a sacudida y también 60% playa de estado congelación frío y 60% playa de estado ahora ¿por qué corrosivo y frío? porque frío con el cambio que le han hecho da muchísimo control el estado de frío lo mantenemos por el slow que mete y si llegamos a las 10 cargas congelar el enemigo pero bueno aquí al gusto de cada uno y radiación si ralentizamos y encima metemos radiación pues oye 10 de 10 porque radiación va a hacer que los enemigos que estén afectados por este estado se peguen entre sí entonces enemigos ralentizados enemigos pegándose entre sí y encima nos da más cadencia de fuego el mutación da un poco igual aquí lo mantenido porque se puede perfectamente esta build sería si no me falla los cálculos a una forma o sea que si solo la podéis usar para estados a melee os sobran formas y aquí viene la pregunta que mucha gente me hace siempre ¿por qué tú tienes más tiempo que yo en el combo? ¿por qué tú tienes 12 segundos y medio de combo y yo solo tengo 5 segundos? bueno muy sencillo porque este arcano da 7,5 segundos de duración de combo si las melee tienen 5 segundos de base más estos 7,5 ahí tenéis los 12 segundos y medio que tengo yo de combo normalmente esto no afecta casi nunca en builds de melee porque si yo voy a ir a melee voy a llevar naramon y por lo tanto no voy a perder el combo pero sí que es muy útil para poner cualquier otro arcano prefiero aumentar esa duración de combo obviamente aquí podríamos hacer cambios como por ejemplo sobrecarga secundaria no lo tengo al máximo por eso no lo he puesto pero bueno si lo utilizo al máximo al aplicar estado tenéis un 24% de desencadenar un segundo efecto de estado aleatorio entonces a mayor número de estados mayor daño con la melee pero eso ya al gusto de cada uno al bolsillo y a lo que os podáis permitir es una muy buena opción pero en lo personal prefiero tener un poquito más de duración de combo por si en alguna ocasión no llevo naramon o se me olvida pues oye tendría 12,5 segundos de combo en la melee en lugar de 5 segundos pero que sepáis que sobrecarga secundaria es una muy muy buena opción también y aquí la segunda build esta ya es un poco diferente porque aquí tenemos más multidisparo pero tenemos menor área aquí he puesto más área aunque tengamos menos multidisparo de hecho aquí perdemos multidisparo pero ganamos velocidad al rodar esto puede venir muy bien para builds de rolling guard porque rodamos mucho más rápido o para builds de speedrun porque rodar cuenta para velocidad de parkour entonces si vamos por ejemplo en el minto de movilidad infestada que nos potencia ese parkour pues el rodar va a afectar esto es al gusto vale esto simplemente como opción también que podéis ver aquí y que oye igual no os habíais fijado en esta difusión de gallo en la amalgama esto sería mejor si ganamos un 10% de un disparo pero bueno oye si os interesa el tema de rodar más rápido pues el resto es prácticamente lo mismo pero hemos cambiado un poquito el orden de los mods para poder en este caso hacer viral y calor manteniendo el isotope acelerado y esto también lo hemos visto en el vídeo anterior aquí también destreza secundaria obviamente como aquí tenemos menos multidisparo igual podría ser una buena oportunidad para poner sobrecarga secundaria porque al tener menos multidisparo vamos a aplicar o posiblemente estadísticamente va a ser menos probable que pequemos más estados entonces aquí va a venir bien el sobrecarga secundaria pero bueno esta es la build que siempre llevo yo para probar meles y normalmente lo llevo como primera build porque la epitaph no suelo usarla para hacer daño aunque pegue una burrada suelo usarla casi siempre para potenciar daño en meles entonces voy a dejar esta como primera build ahora la epitaph ya hemos visto que pega cristo imitado no tiene ningún sentido lo que pega y sobre todo con el sobre tensión secundaria es uno de los nuevos arcanos así que podríamos decir que la epitaph prime aprobadísima hey quieres un regalo mira la descripción corre que quedan pocos y bueno mientras miras tu regalo he darte las gracias por ver este vídeo hasta el final espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido si es así puedes apoyarlo con un like y si quieres que mi contenido es de calidad puedes hacer clic justo aquí y suscribirte a mi canal para apoyarme aún más y no perderte ni un solo vídeo ¿qué? ¿te has quedado con ganas de más? bueno pues aquí tienes un vídeo que estoy seguro que te va a gustar tanto o más que este oye espera no te habrás olvidado de reclamar el regalo ¿no? recuerda mirar la descripción antes de irte nos vemos en la próxima adiós